Vamos a continuar comentando del tema de que estuvimos hablando sobre estimaciones en proyectos de software. Habíamos quedado ese día que tenían que hacer una actividad en la plataforma. Y veo que solamente 10 alumnos nomás lo subieron. ¿Y qué pasó con los demás? Bueno, de todas maneras, se supone que dentro de ese trabajo que tenían que realizar, está orientado hacia la determinación del ámbito del proyecto. Específicamente con el tema relacionado a lo que es la eficiencia, que le habíamos llamado rendimiento. En la tarea que tenían que realizar ese día, bueno, tenían que hacer una lista de actividades que se podrían colocar o realizar, en todo caso, en un proceso de software. Habíamos utilizado como ejemplo el proyecto de la materia. ¿Ingeniero? Sí. ¿Sí? No nos dio esa actividad a nosotros. Quedamos en las tres partes. Tamaño del proyecto, complejidad del proyecto y estructuración del cliente. Para conocer la métrica. A ver, esperemos un rato. Sí, ingeniero. ¿Ustedes son S-B o S-C? S-C. Bien, esperemos un ratito entonces. Sí. 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 Bueno, vamos a abrir este S-C. Bueno, no son ustedes con lo que habíamos hablado el martes sobre el examen parcial, ¿no? Sí, ingeniero. Ahora sí. Bien, ok. Está bien. Vamos a hacer el otro grupo entonces. A ver, vamos a dejar de nuevo. El tema de avance, ¿hemos quedado en qué parte? El tema de la estructuración del cliente, ¿no? Sí. Sí, ahí quedamos. Perfecto. Bien, gracias, Alimber. El día martes habíamos comentado lo relacionado al proyecto de la materia. Perdón, al examen de la materia que es el día martes. Entonces, ahorita coloquen como un subtítulo. Definición. Proyecto para estimaciones. Sí. 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 Entre paréntesis, ponerle el ámbito del proyecto. Hablar del ámbito en un proyecto no es otra cosa que hablar en la definición de dicho proyecto, nosotros vamos a realizar esa definición del ámbito mediante los siguientes puntos. Sí. 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 Y... Sí. Sí. Y... A ver, nos vamos a ordenar bien en esta parte. Me imagino que han colocado algo así como esto. Gracias por ver el video. Bueno, no tiene ganas de hacerlo, ¿cierto? El título es obviamente estimaciones en proyectos de software. Ya habíamos hablado de lo que es el tamaño del proyecto, también de la complejidad del proyecto y también de la estructuración del cliente. Hasta ahí llegamos, ¿cierto? O sea, todos estos tres puntos ya vamos a suponer que lo hemos hecho. Esos tres puntos lo hemos desarrollado. Ahora acá en el ámbito del proyecto vamos a escribir y así en el ámbito del proyecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En teoría ya tendríamos que tenerlo bien realizado. Ahora hablemos de lo que viene a ser el ámbito del proyecto. Y como les estaba comentando, el ámbito en un proyecto de software está descrito en estos seis puntos. Los objetivos del proyecto. Requerimientos principales. Rendimiento, fiabilidad. Restricciones e interfaz externas. En el ámbito, en el tema de lo que vienen a ser los objetivos del proyecto. Queda bastante claro que hablar de objetivos no es otra cosa que hablar de las metas sobre las cuales un proyecto se tiene fundamentado. Y por lo general nosotros conocemos dos tipos de objetivos. Por un lado están los objetivos generales y por otro lado están los objetivos específicos. Recuerdan ese punto, ¿no ves? Luego, nosotros normalmente entendemos que el objetivo general obviamente es el objetivo como que si fuera la meta final a donde hay que llegar con el proyecto. Y los objetivos específicos vienen a ser como una especie de metas intermedias. Lo cual nos debería permitir obviamente llegar al objetivo general. A manera de ejercicio, en su cuaderno o en su computadora, escriban lo siguiente. Escriban los objetivos de su proyecto. Si ustedes recuerdan, están desarrollando un proyecto para la materia y la idea es que en este momento puedan escribir cuáles serían los objetivos de ese proyecto. Escríbanlo y luego lo vamos leyendo y vamos revisando porque eso sí o sí lo van a tener que hacer aplicado a su proyecto. Vamos haciéndolo. En 30 segundos les vuelvo a preguntar. Gracias. 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 A ver, veamos. ¿Alguien quiere leerlo? Antes de que lo mencione alguien en particular. ¿Nadie quiere leer? ¿Nadie quiere leer? ¿Nadie quiere leer? Bueno, entonces vamos llamando. A ver, escuchemos a Milenka Pérez. ¿Dónde está Milenka? Hola. Aquí. Cuéntanos qué proyecto está haciendo Milenka Pérez. ¿Qué escribió como Objetivos? Bueno, mi grupo está desarrollando un software que permita generar respuestas a problemas de operaciones aritméticas. Y eso va a ser ingresado por medio de imagen o fotografía. Ok. ¿Quién colocó de Objetivos? ¿Perdón? ¿Qué escribió de Objetivos? Bueno, eso escribí como Objetivos, ¿no? Desarrollar un software que permita generar respuestas a problemas de operaciones aritméticas ingresadas por imagen o fotografía. Bueno, a ver, escuchemos a José Misael. ¿Dónde está don José? Bueno, creo que no está, ¿no? Bueno, escuchemos entonces a Elvin Aguilar. ¿Qué escribió Elvin? Buenas tardes, ingeniero. Nuestro proyecto grupal es hacer una clínica digital veterinaria y en objetivo general pusimos desarrollar un software que facilite el código deontológico veterinario a lo que se requiere al uso de la telemedicina. A la telemedicina. Bueno. ¿Escribió algo de Objetivos específicos o todavía Elvin? No, solo el general lo escribió en general. Bueno, ahora escuchemos a Walberto Vargas. Un proyecto de sistema de alquileres mediante Smart Contra. Ya. ¿Qué puso de Objetivos? Uno de los objetivos es brindar al cliente mediante Smart Contra, que sería el uso de blockchain para hacer el pago de dicha transacción, ¿no? En este caso sería una moneda digital, que es el blockchain, ¿no? Bueno, ya, escuchemos uno más. A ver, vamos con Jaime, Jaime Esposo. Jaime Esposo está. Bueno, lo vamos a retirar, creo que no está. Bien, entonces, escuchemos a Alexander Paniagua. Buenas tardes. El software que estamos desarrollando es un administrador de productos inteligentes. El objetivo general es el administrador de productos inteligentes, o sea, administrador inteligente. Desarrollar un software que permita optimizar el manejo, la administración de productos. En el objetivo específico puse que hacer el análisis, la captura del requerimiento y hacer el específico análisis del requerimiento. Eso es lo que nos da. Ok. A ver, vamos tomando notas de algunos detallecitos. Que lo que voy a comentarles, tómenlo en cuenta tanto para los objetivos generales como también para los objetivos específicos. Los ejemplos que han mencionado, algunos están bien, algunos están algo incompletos, pero estoy seguro que con estas sugerencias que les voy a comentar, tal vez lo puedan reformular. Y seguramente cuando lo escribieran en el plan de proyecto que van a entregar estén completamente correctos. Primer aspecto. Cuando plantean objetivos, dos extremos, ¿no? Que no sean ni muy largos ni muy cortos. Es decir, no hay un tamaño específico, pero normalmente no son largos objetivos, es decir, no son extensos, pero tampoco son cortitos. O sea, no son tan chutos, digamos, cortos y algo, ¿no? Segundo, asegúrense de que cada término, cada palabra que ustedes escriben en los objetivos, no les deje margen a algún aspecto que dé a distintas interpretaciones. Porque el peor objetivo, o sea, algo peor que no tener objetivos es tener un objetivo ambiguo. Porque no se olviden que los objetivos son como una, no sé, a ver, ya me molé, no sé, como una guía, una brújula, un faro, algo así, un GPS. Imagínense, imagínense si está errado eso. Pueden creer que está yendo bien y sin embargo no está yendo bien. ¿Por qué? Porque hay ambigüedad en los términos que ocupan. Hay términos que son muy bonitos, pero de repente les trae complicaciones. Al momento de que el resto del equipo lea lo que ustedes escribieron como objetivos. Entonces, una otra recomendación, asegúrense de que los términos que ocupen no les carguen, no les agreguen, no les introduzca ambigüedad. Todo lo contrario. Los objetivos deben ser muy precisos. Y un detalle más, otra recomendación es esta, la acá. No sé si ustedes recuerdan, hace unas clases atrás, habíamos comentado a cinco preguntas, creo que era, para llegar a definir qué era un proyecto. Entre esas preguntas, había una que decía algo como esto, ¿cuándo nosotros consideramos que hemos concluido un proyecto? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Cuándo decimos que hemos terminado un proyecto? ¿Alguien recuerda cuál era la respuesta para esa pregunta? ¿Se concluye el proyecto cuando todos los objetivos específicos han sido finalizados? Y esto implica que son medibles. Muy bien, Eiber, gracias. Eiber es correcto, nosotros vamos a sostener que desde el punto de vista de un proyecto, la manera más apropiada, conveniente de llegar a determinar que hemos terminado el proyecto, es el día que nosotros podamos demostrar, fíjense este detalle, podamos demostrar que todo lo que hemos colocado como objetivos, sí se cumple. Eso quiere decir que mientras haya un objetivo que no se cumplió, el proyecto no se cumplió. Teniendo en claro ese aspecto, al momento de describir sus objetivos, piensen en ello. Que lo que están escribiendo tienen que demostrar lo que lo han conseguido. No es nomás a colocar un objetivo bonito y ya. Objetivo planteado, objetivo demostrado que se consiguió. Por lo tanto, siempre cuando estén planteando sus objetivos, implícitamente, no precisan escribirlo en ninguna parte, pero implícitamente, también debe quedar claro cuál es la manera, el mecanismo mediante el cual ustedes podrían demostrar que dicho objetivo se cumplió. Es decir, podrían plantear un objetivo, que haya alguna manera de medirlo, es decir, de cuantificarlo. O también podrían generar productos o resultados en cada objetivo. Ese producto, ese resultado que generan en cada objetivo, podría ser el respaldo de que dicho objetivo sí se cumplió, porque han generado un producto en dicho objetivo. O entregable, como alguien dice por ahí. Además, también cuando escribe el objetivo, se supone que las primeras palabras siempre van a ser palabras que denotan acción, verbo. En el caso del objetivo general, asumo que de todos, prácticamente de todos, el término, el objetivo sería esta. Voy a poner dos ejemplos y ustedes me dicen si los dos están bien, ninguno o uno de ellos. Supongo que yo os coloco así, digo, no sé. Desarrollar una aplicación móvil para la gestión de ventas basada en reconocimiento de voz. Yo coloco ese objetivo. Y otro joven escribe esto. En vez de decir desarrollar, dice implementar una aplicación móvil para la gestión de ventas. A través del reconocimiento de voz. Si ustedes lo ven, ambos objetivos parecería que dicen lo mismo. ¿Alguien encuentra alguna diferencia en esos dos objetivos? ¿O estará bien o es indiferente el uno del otro? Porque hasta donde lo entendemos, la única diferencia en términos literales es la primera palabra. En el primer ejemplo dice desarrollar una aplicación móvil. En el segundo ejemplo dice implementar una aplicación móvil. ¿Habrá alguna diferencia entre decir desarrollar versus decir implementar o es indiferente? ¿Cómo lo ven? A ver, preguntemos. Vamos acá con su compañero Rosángela Hurtado. ¿Dónde está Rosángela? Creo que no está, ¿no? Estoy, 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 estoy. Ahí está Rosángela. A ver, cuéntelo Rosángela. Díganos, ¿cómo lo ves? ¿Es lo mismo o es algo indiferente hablar de desarrollar versus hablar de implementar? Creo que desarrollar es realizar un plan hacia gran lugar, implementar y es aplicarlo, digamos. Eso es lo que yo tengo entendido. A ver, no la entiendo muy bien. A ver, de nuevo, la pregunta es esta, mire, Rosángela. Creo que ya estaba distraída. No, sí, escuché. Ah, bueno, está bien. Hemos hecho dos ejemplos de objetivos. Uno empieza con la palabra desarrollar y el otro empieza con la palabra implementar. Todo lo demás es lo mismo. La pregunta es, desarrollar e implementar, ¿sería indiferente que yo inicie mi objetivo con cualquiera de ellos? ¿Habría alguna diferencia? Sí, creo que sí hay una diferencia porque la palabra implementar creo que ya es que estás aplicándolo y al querer ajuntarlo a lo que vas a hacer, creo. Ya. Claro. Bueno, vamos a aclarar la figura. Así como menciona su compañera Rosángela, me imagino que hay muchos que todavía lo pueden encontrar alguna confusión. Pero fíjense, tal vez desarrollar e implementar en un mundo natural, normal, podría significar lo mismo y podría ser indiferente, probablemente. Pero en un mundo técnico como el nuestro, que en este caso estamos hablando exclusivamente de lo que es desarrollar software, son totalmente distintos. Si a ustedes les preguntan, les preguntara esto, fíjense. ¿En qué consiste el proceso de desarrollar software? ¿Qué responderían? ¿En qué consiste el proceso de desarrollar software? ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿O a qué llaman desarrollar software? ¿Nadie? A toda la implementación. Ya, eso es lo que dice Fanny. A ver, escuchamos otra idea. La pregunta es esta, ¿no? ¿A qué llamamos? A ver, vamos, Alexander. Desarrollar software, o sea, hablando de este término de desarrollo, sería seguir pasos para conseguir un software, digamos. En cambio, lo de implementar es como ya tener el software hecho y simplemente ponerlo a idea o no. A eso es lo que cuenta en ese sentido. Bueno, escuchamos otra idea. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto? Sí, ingeniero, la parte de implementar ya es el despliegue, ¿no? El despliegue de la aplicación en sí. En cambio, el desarrollo involucra muchos pasos, ¿no? Como son análisis, captura de requisitos, diseño de los modelos, diseño de la arquitectura, todo para lograr crear una aplicación. En cambio, implementar ya es la puesta en marcha. Bien, fíjense, estos detalles son por demás importantes, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, en marzo, en abril, yo les di una tarea. Y no sé si lo han hecho. Tenían que buscar la terminología del ingeniero de software. ¿Recuerdan esa tarea? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si ustedes agarran ese estándar y buscan la palabra desarrollar y luego buscan la palabra implementar, se van a dar cuenta que estamos hablando de dos cosas distintas que sí, que tal vez están relacionadas de alguna manera, pero son diferentes. Se mismos me preguntan, ¿qué es desarrollar software? Una manera muy fácil de responder, desarrollar software, podría decir, es un proceso que consiste de analizar, diseñar, implementar, hacer pruebas y poner en marcha un software. Es decir, el desarrollo de software, fíjense este término, el desarrollo de software, por lo menos incluye estas actividades, análisis, diseño, implementación y pruebas. Cuando yo digo desarrollar, estoy diciendo que voy a hacer el análisis de ese software, también voy a hacer el diseño, también voy a hacer la implementación y también voy a hacer las pruebas. Eso debemos entender cómo desarrollar. El desarrollo de software es un conjunto, como dijeron hace rato, un conjunto de etapas, un conjunto de actividades que nos conduce a obtener un producto que se llama software. ¿Cuál es ese conjunto de actividades o etapas? Esa, pues, no, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas, independiente del proceso de software que usen. Usaré un proceso como, 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 un proceso unificado, lo que sea. Díganme si alguien de ustedes es capaz de desarrollar software sin ocupar esas cuatro actividades, es decir, sin hacer análisis, sin hacer diseño, sin hacer implementación y sin hacer pruebas. ¿Pueden hacer software sin esas cuatro actividades? No, no se puede ver. Imposible. Para ser usosa hay que entender de qué trata el problema, eso es análisis. Para ser usosa hay que buscar soluciones, eso es diseño. Para ser usosa hay que escribir código, eso es implementación. Y para tener el software listo hay que probarlo, eso es prueba. Entonces, ¿qué hago en el término desarrollar? Implícitamente hablo del análisis, del diseño, la implementación y las pruebas. El proceso de software, la metodología que usen, podrá cambiar los nombres, podrá cambiar la secuencia, podrá cambiar el enfoque. Es un cuento muy diferente. Hay quienes, por ejemplo, programadores extremos que las cuatro cosas lo hacen al mismo tiempo. Mientras escriben código, entienden el problema. Mientras escriben código, ingenian soluciones. Mientras escriben código, están programando. Y mientras escriben código, también están haciendo pruebas. Bueno, bueno, esa es una forma de desarrollo, nada interesante, pero pasa. Entonces, está claro. Hablar de desarrollo o de desarrollar es básicamente hablar del proceso completo. ¿Qué debemos seguir para llegar a obtener un producto que se llama software? Bueno, ya lo dije todo. Ahora, si la pregunta es, ¿a qué llamamos implementar software? Si yo colocara como objetivo, en vez de decir, desarrollar una aplicación móvil, que no sé qué, que no sé cuánto yo describo. Implementar una aplicación móvil, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué quiero decir cuando digo implementar? Si yo coloco implementar, ¿está bien o no? ¿A qué estaré haciendo referencia? Mi objetivo general fuera ese. ¿Estaría mal o estaría bien si yo coloco como objetivo general la palabra implementar una aplicación móvil para la gestión de venta mediante el conocimiento de voz? Algo así. ¿Qué entendería ustedes si yo escribo eso? ¿Estaría bien o qué apreciación merece de parte de ustedes? No, eso solo involucra una actividad nomás. Eso, ¿no? Como dice, hey, ver, si yo escribo implementar, estoy asumiendo que no voy a hacer el análisis, no voy a hacer el diseño, ni las pruebas, solamente me voy a dedicar a escribir código y nada más. Mi proyecto es escribir código. Eso es lo que estoy diciendo. Creo que se le pregó de entrenar al ingeniero. Se salió un ingeniero, ¿no? Sí, sí, se lo pasó a Milenka, el máster. Ay, no. Bueno, hubo algo raro por acá que se cortó. ¿Están escuchando? Sí, sí, se escuchó. Sí, ahora sí. Estábamos diciendo que hablar de implementar versus hablar de desarrollar, el implementar está inmerso dentro del desarrollar. Es decir, empezar un objetivo con la palabra implementar, más conveniente sería que se convierta en un objetivo específico y no en un objetivo general. Es decir, fácilmente un objetivo específico yo podría empezar con la palabra implementar y caería muy bien. ¿Por qué? Porque la implementación es parte del proceso de desarrollo, de síntesis. Desarrolar, queda claro, es un conjunto de actividades que me conducen a obtener un producto que se llama software. En cambio, implementar, también podría ser un conjunto de actividades, pero solamente me conducen a un propósito, que en este caso es realizar el código. Normalmente a través del diseño hacia algún lenguaje de programación. Bueno, entonces con eso queda claro lo que vienen a ser los objetivos. Entonces, un detalle más, siempre que escriban ustedes objetivos como lo pusimos hace rato, voy a colocar esto de acá. Fíjense, aquí, ahí donde estoy marcando, dice bien clarito, ¿no? Objetivos del proyecto. O sea, no son objetivos del software, no son objetivos del producto, no son objetivos del cliente, son objetivos del proyecto. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, ustedes planteen los objetivos específicos, asegúrense de que esos objetivos específicos no hablen de lo que el software va a hacer. El objetivo específico, el objetivo específico, hable de lo que ustedes como desarrolladores van a hacer durante el proyecto para alcanzar el objetivo general. ¿Entiendes? Repetimos, decimos que en los objetivos específicos se debe hablar de lo que se va a realizar durante el desarrollo del proyecto para alcanzar el objetivo general. Bien, pasemos al siguiente punto. Entonces, esto ya lo tenemos. Vámonos a este de acá. Los requerimientos principales. Bien, hablar de los requerimientos principales es el lugar donde deben hablar todo lo que ustedes quieran acerca de lo que el software debe hacer. Todo lo que ustedes quieren expresar, quieren definir sobre qué es lo que el software va a hacer, escríbanlo ahí. En los requerimientos principales. Pero un detalle muy interesante. Igual, fíjense el apellido. Dice bien clarito, si lo vuelven a ver, tiene su correspondiente apellido. ¿Qué dice acá? Dice principal. Es decir, no quiero que coloquen una lista de todo lo que el software debe hacer, sino simplemente de aquellos requerimientos o funciones principales. Me imagino que una manera de plantearlo esto puede estar, pensar en que cada requerimiento principal podría convertirse fácilmente en un módulo futuro del proyecto. Sí, cada requerimiento principal podría ser un módulo. Aún no lo puedo llamar módulo porque en teoría no hemos hecho un trabajo técnico como para descomponerlo correctamente el sistema. Pero es un candidato. Entonces ahí vamos a colocar los módulos principales que va a tener el software. Y de cada uno de ellos ustedes deben describir. O sea, no deben hacer una lista de opciones, sino deben describir cada una de las posibles funciones que vaya a tener el software. A ver, la manera de practicar, vayan escribiendo en su cuaderno las funciones principales de su proyecto y luego me comentan como hace rato. ¿Listo? Les espero unos 30 segundos, vayan pensando. Gracias. 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 Y espero, y espero, y supongo que es así, que no deben ser muchas. Es decir, no tendría que haber colocado una gran cantidad. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que son una especie de candidato a convertirse en módulos. Y por lo tanto, esos módulos no van a ser pruebas tantes, porque se supone que es una aplicación que están pensando para terminarlo en este semestre y seguramente continuarán trabajando también en el siguiente. Esas funciones principales son candidatas a convertirse y o aparecer en el menú principal de la aplicación que vayan a hacer. Si ustedes se fijan, el menú principal de una aplicación de software, de manera bastante clarita, se nota cómo el sistema o el software fue descompuesto en módulos, donde cada uno de esos módulos se convierte en una función principal. Entonces, de esa forma lo van a plantear en el proyecto. Bien, eso lo van a terminar en su casa. Lo van a continuar haciendo para el proyecto. Ahora, hablemos de este de acá. Hablemos del rendimiento. Pero antes de continuar, quiero preguntar algo. Solo para asegurarme. ¿Con qué propósito estamos haciendo todo esto? ¿Por qué tenemos que hablar de los objetivos, de las funciones principales, del rendimiento, del tamaño, de la estructuración del cliente, complejidad? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien lo puede complementar? ¿Por qué o para qué estamos analizando o desarrollando esos puntos al momento de hacer la planificación de un proyecto? ¿Alguien? ¿Por qué lo estamos haciendo? Ahora vamos con Daniel Montaño. ¿Alguna idea, Daniel? Pienso que principalmente para llevar una idea más organizada acerca de la estructuración del proyecto, para luego pasar a la implementación. Veamos otra idea. ¿Alguien que quiera complementar? Para poder dar una respuesta acertada sobre el costo del proyecto. Bien, Lindberg. La idea es esa. A nosotros nos han hecho dos preguntas. Habíamos empezado el tema de estimaciones con dos preguntas. ¿Qué nos preguntaron? ¿Cuánto cuesta el proyecto? Fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta que nos dijeron, ¿cuánto vas a tardar en entregarlo? Entonces, son dos preguntas que habíamos dicho que son prácticamente irreversibles. Son dos preguntas que merecen ser tratadas de manera bastante, ya me moló así, prudente. Y lo que estamos haciendo es justamente indagar sobre algunos aspectos que podían incidir en el costo del proyecto, en el tiempo de desarrollo del proyecto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es eso, analizar el proyecto desde diferentes puntos de vista, para desconocerlo y saber a qué nos estamos metiendo, de tal manera que cuando demos respuestas de costo, tiempo y esfuerzo, lo hagamos con una mayor precisión. Un proyecto más grande, en el tamaño, por ejemplo, más grande o más pequeño, va a ser distinto en costo y en tiempo. Un proyecto con mayor o menor complejidad, lo mismo. Entonces, volviendo al punto, cuando hablamos de rendimiento en un proyecto de software, me imagino que ustedes pueden relacionarlo de manera casi bastante directa al tiempo de respuesta. En otras palabras, hablar del rendimiento en un software es hablar de la eficiencia del software. Hablar de la eficiencia del software podría también involucrar, hablar del tiempo de respuesta del software. ¿Y cómo definimos el tiempo de respuesta en un software? Nosotros decimos que el tiempo de respuesta en un software seguramente está expresado en alguna unidad relacionada al tiempo. Depende de qué estemos haciendo, puede estar expresado en nanosegundos, milisegundos, segundos, no sé. El tiempo se mide desde el momento cuando el usuario lanza una petición al software hasta que el software entrega el resultado. Ese tiempo que le demora al software entregarla o atender las peticiones, era justamente, o justamente a eso se denomina, rendimiento, tiempo de respuesta. Ahora, yo me imagino que por naturaleza cualquiera de ustedes que desarrolla el software nunca van a hacer un software que sea lento. Más bien van a hacer todo lo contrario, van a tratar de hacer un software que sea lo más eficiente posible. Sin embargo, aquí viene una pregunta bonita. ¿Será que hay diferencia desde el punto de vista de tiempo, de costo? Hacer un software que funcione correctamente versus hacer un software que funcione correctamente, pero también que tenga un buen rendimiento desde el punto de vista de tiempo de respuesta. ¿Habrá alguna diferencia o será lo mismo? Va a haber diferencias. A ver, Milton Paco, ¿qué dice? Va a haber diferencias, ingeniero, porque se van a usar herramientas que optimicen el funcionamiento de nuestro sistema. Bueno, con seguridad que va a haber diferencias y fuertes diferencias. Un desarrollador que lo único que busca es que el programa funcione, ¿qué es lo que hace? La primera idea que se le ocurre, ve que funciona o implementa y lo entrega y coba y punto. Pero si al desarrollador le dicen, mira, me tenés que entregar una solución óptima y de repente hasta se lo expresan en alguna unidad de medida en tiempo de respuesta, ¿qué tiene que hacer el desarrollador? No puede implementar la primera solución que se le pasa por la cabeza. Seguramente va a tener que bregar buscando muchas alternativas de soluciones, medirlas, cuantificarlas. Y obviamente implementarla a aquella que evidentemente tiene mejor tiempo de respuesta. Y hacer eso es mucho más que solo escribir código, pues lo ve. Entonces, sí, hay diferencias. Hay diferencias. La gente más cómoda normalmente hace esto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo lo he visto. Asuman una situación como esta. O sea, supóngase que han desarrollado un software y funciona la belleza el software. Se lo entregan al cliente y el cliente queda contento. Luego pasa un tiempo y el cliente le llama, le pregunta, le llama a ustedes como desarrolladores y les dice, oye, él le dice, mira, el software que has desarrollado funciona bien. No hay ningún problema, nada más que ahora cada vez que tengo que hacer algo, cada vez que le pido al software que haga algo, tengo que ir a tomar una taza de café para que este me entregue el resultado. Y cuando lo entrega, el resultado está bien, pero demora mucho. ¿Qué es lo que hacen ustedes si ese reclamo le hace a su cliente? ¿Qué le dirían? ¿Cómo se zafan de una situación como esa? Es como que le digan, mira, tu software trabaja bien, pero cada vez está más lento. ¿Pasa o no pasa? Yo que sí, pues no es lo mismo probar el software con 10 datos que el software tenga miles de datos, ¿no? ¿Qué le hago ustedes si le hacen ese tipo de reclamo o observación? ¿Qué le dirían al cliente? ¿Ups, le dirían o qué le dirían? A ver, cuéntenme. La solución, chanchito, como se le dice, es que consiga más recursos, un mejor equipo. Eso, ¿no? La solución seguramente es como la clásica solución del informático, todo lo resuelve reseteando la computadora, ¿no es? Algo parecido. La gente le puede decir algo como esto, ¿no? Mira, el software es lento porque tu máquina es lenta. O sea, si le pones a tu computadora no sé cuántos terabytes de memoria RAM, no sé cuántos procesadores en paralelo, vas a ver que va a ser rápida. Y a veces el cliente termina colocándose hardware y el software aún así todavía no es rápido. Que seguramente el hardware, el ancho de banda internet y cosas por el estilo incide en el tiempo de respuesta, claro que sí. Pero no es responsabilidad exclusiva de ello. Por lo tanto, adoten la tarea. Ojo, no, esta tarea lo va a hacer ahorita, no es otro rato. En la plataforma, en este momento, yo estoy creando un espacio, una actividad, en la cual ustedes van a hacer lo siguiente. Yo solamente voy a crear el espacio y a ustedes hacen lo que les digo en este momento. Van a hacer lo siguiente. Escriban el enunciado. Vamos a suponer que es una pregunta como de examen. Decimos así. Tomando como referencia El proyecto De la materia Tomando como de referencia El proyecto de la materia Escribir Por lo menos Seis actividades Que usted Va a introducir Al proceso de software Con el propósito Explícito De mejorar El tiempo De respuesta En dicho proyecto En dicho proyecto Bien ¿Entendieron la idea? ¿Entendieron la idea? ¿Qué van a hacer? Más o menos Dice Rosangela ¿No? ¿Qué van a hacer? En el PDF Van a escribir Unas cinco o seis Seis actividades Supónganse El proyecto que están haciendo Para la materia Y lo que quiero Es que ustedes Vengan Mira Para mejorar El tiempo De respuesta En mi software En mi proyecto Yo voy a hacer Esta y esta Y esta otra actividad Escribe por lo menos Cinco o seis Y explica ¿Por qué creen Que esas actividades De este trabajo Que les estoy Describiendo En este momento ¿Se entiende? Y eso lo comentamos El día Martes Bueno no El martes Vamos a estar Este En asuntos más interesantes ¿No? Será el jueves Entonces ¿Listo? Para terminar Ojo Escuchen bien esto Y traten De transmitírselo A todos Sus compañeros Ya el día Martes Pasado Les dije El examen Es este martes Que viene Cuatro en punto Deben estar Con tres Cosas Primero Haber ingresado A la plataforma Segundo Tenerlo Su software Todo completo Con código Fuente Y todo lo demás Y tercero Obviamente Estar en Zoom Cuatro y cinco No entra nadie Más en Zoom Así digan Lo que digan Entonces Traten ese día De Estar A tiempo Bueno Jóvenes Quedamos ahí Trabajen En la plataforma Ahorita Voy a terminar De habilitar Esa actividad Para que ustedes Lo vayan haciendo Y nos vemos El martes Cuatro En punto ¿Listo? Yo seguramente El mismo martes O tal vez antes Voy a aperturar Una actividad En la plataforma Para que ahí Suban Su examen Creo que ya está A ver Voy a ver Veamos Si ya está Este es el grupo Este Este No, no está En estos días Probablemente Hasta el lunes Va a haber Una actividad En la plataforma Para subir El pdf Del examen Parcial Para que puedan Publicarlo Y eso solamente Va a estar disponible Hasta las cuatro De la tarde Eso ya habíamos Hablado extensamente El día martes ¿Recuerdan? Bien jóvenes Estabas en la plataforma Nos vemos el día martes Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Que vaya bien Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.